... ... ... ... Carrera con puntaje para la serie Rocha de Plata Junior. Resume la vanguardia por el lado de la pista, el 2, por fuera el 9, entrapase el 4, abierta la 4ª ubicación, queda la número 7, dos cuerpos y medio el 3, a la cabeza el 6, al pescuezo el 8, al hocico por fuera el 10, más atrás el 11, el 12, el 1, cerrará la marcha el 5, descontado los primeros metros. La número 9 ahora con dos cuerpos de ventaja sobre el 7 y 4 que lo hacen a paredes en segundo lugar, a dos cuerpos y medio, muy juntas, lo hacen el 2, el 6, el 10 y el 11. A cuerpo y medio queda la número 8, más atrás el 1, el 5, ahora es el 3 que encierra la marcha, mitad de codo, siempre el 9 del frente, cuerpo y medio de ventaja sobre el 4 y 7 que siguen en persecución de la puntera, se vienen arremando por fuera, el 10, el 11 y el 12, más atrás quedan 6, 5, 8, 2 y 3, que en una línea cierra la marcha, las potrancas pisan la recta final, 400 metros para el disco, siempre el 9 marcando el camino con dos cuerpos de ventaja sobre el 4 que sale a buscarla, también el 10, entra más el 7, a cuerpo y medio el 5 que abre, más atrás el 6, el 2, el 11, el 2, el 8, el 1 y el 3 que continúa cerrando la marcha, últimos 220 metros para el disco, la número 9, pequeña ventaja sobre el 5, que arrece su carga, entra más el 10, 120 metros para el disco, la número 9 con ventaja sobre el 10 y el 5 que insiste por fuera, cuarta al 2, quinta al 7, sexta al 3, séptima al 4, Vares busca el disco luchando en el último salto, 5, 10, luchando, tercera al 9 y cruza el disco. Gracias. 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 Gracias.